Durante estos días hemos escuchado, y durante meses también, acusaciones contra el ex Vicepresidente de la República, graves acusaciones, y queremos destacar que la justicia no se ha expedido todavía. Y sí quiero decir que la justicia se expidió sobre la siguiente persona, el contador Enrique Braga, Ministro de Economía, procesado por abuso de funciones, Daniel Cambón, asesor presidencial, procesado por un delito de conjunción en interés personal y público, Julio Greno, Presidente del Banco Seguro del Estado, procesado por abuso de funciones, Rodolfo Flores, Presidente de AFE, procesado por un delito continuado de fraude, Jorge Sachi, Director del Banco Hipotecario del Uruguay, procesado por abuso de funciones, Fernando Caride, Director del Banco Hipotecario del Uruguay, Néstor Moreira, Director del Banco Hipotecario del Uruguay, Carlos Sánchez Vargas, Director de Impresiones y Publicaciones Oficiales, INPO, procesado por conjunción de interés personal y público, Luis Curuchet, asesor de Sánchez Vargas en INPO, procesado por conjunción de interés personal y público, Miguel González, ex-director de UTE, procesado por un delito continuado de fraude, Teresa Alves, Secretaria de la Bancada del Partido Nacional en Rivera, procesada por un delito continuado de fraude en calidad de coautora, Alberto Balostro, edil nacionalista de Rivera, procesado por un delito continuado de fraude, Marlene Suárez, edil nacionalista de Rivera, procesado por un delito continuado de fraude, Armandino Sanguinete, edil nacionalista de Rivera, procesado por un delito continuado de fraude, Eduardo Ramos, edil nacionalista de Rivera, procesado por un delito continuado de fraude, Marta Werner, edil nacionalista de Rivera, procesado por un delito continuado de fraude, Estela Maris Romero, ex-edil nacionalista de Rivera, procesado por un delito continuado de fraude. Eduardo Acosta, edil suplente nacionalista de Rivera, procesado por un delito continuado de fraude. Francisco Muniz, ex edil nacionalista de Rivera, procesado por un delito continuado de fraude. Horacio de los Santos, ex secretario de la Intendencia de Paysandú, procesado por prostitución de menores. Julio de 2013. Intendente de Colonia Walter Zimmer, procesado con prisión por un delito continuado de abuso de funciones. José Auchain, procesado con prisión por abuso de funciones y falsificación de documentos por un funcionario público. Nelson Bosch, primer vicepresidente de la Junta Departamental de Durazno y ex diputado, procesado por su ministro de estupefacientes. Edil nacionalista Maldonado José Plada, presidente de la Comisión de Género, procesado por violencia privada. Edil Luis Eduardo Sosa Díaz, del sector de Luis Alberto Lacalle Pou, edil de Itacuanembo, procesado por la Asociación para Delinquir y contrabando. Presidente de la Junta Departamental, Pablo Enrique Gutiérrez González, de la lista 50 del sector de la Ardañaga, quien asumió su cargo el día 24 de julio de 2014 porque estaba colgado a UTE en una empresa que posee en la fábrica de artículos de nylon. Ex intendente de Flores, Carlos Mazulo, procesado por dos delitos como autor de fraude y por otros seis delitos como autor de delitos también de fraude. El país, 27 de octubre de 2016, página 6. Edil nacionalista de Florida, Alejandro Bauer Arrillaga, con espirometría positiva y quien arrolló a un joven de 17 años en Casupá, golpeando en la puerta de juzgado tenemos al intendente soriano Agustín Bascú y al intendente nacionalista Wilson Esquerra. Por lo tanto, señor presidente, y aunque se escuchen voces que no hacen más que confirmar lo que estamos diciendo, como decía, que se han apresurado juicios dirigidos al ex vicepresidente de la República, que lo condenó el diario El País y sus lectores y la justicia todavía no lo ha condenado. Todo el mundo piensa, porque lo ha leído, que hizo serias etafas y apropiaciones y de todo tipo y reitero, la justicia aún no se ha pronunciado. Y de toda esta lista de actores del Partido Nacional que leí, están todos procesados por la justicia. No se me ocurrió a mí ni a ningún diario decir en la situación en que estaba. Estos son... Silencio. Es la segunda vez que me interrumpe. Yo le pido que me amparan el uso de la palabra, señor presidente. Lo amparan el uso de la palabra. Le pido silencio, señor Edil, si no, la voy a tener que hacer retirar el saldo. Muy bien. Le agradezco. Adelante, señor. Bien. Para terminar, quería decir que a veces se utilizan políticamente cosas que lamentablemente no están bien, porque nadie puede ser culpable antes de que la justicia lo juzgue. Y al ex vicepresidente de la República la justicia no lo ha juzgado.